Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy les tengo una deliciosa y espectacular receta. Una crema de puerros al mejor estilo de Cocinando con Vero, la cocina con amor. Ahora vamos a pasar a nuestros ingredientes. Nuestro ingrediente estrella de hoy es ajo porro. Otras personas le dicen puerros o en inglés que es lick. Este es un maravilloso, es familia de la cebolla larga y del ajo. Les voy a enseñar cómo cortarlo. Esta parte de aquí que es ya casi la raíz la cortamos. Y si les gusta sembrar en sus casas solamente tienen que poner esto boca abajo así. En un container con un poquito de agua dos días y luego lo siembran. Y pronto van a tener una siembra divina. Luego vamos a utilizar de aquí hasta aquí es donde va a empezar a comenzar la parte verde. Esta es la parte que vamos a utilizar para nuestra crema de hoy. Esta parte de aquí no la vayan a desechar, no la vayan a botar. Claro que botan primero estas dos hojas y estas las guardan para utilizarlas en sus guisos, en sus otras sopas que tengan para hacer. Hoy no lo vamos a utilizar porque queremos hacer una crema y queremos que no nos cambie el color de nuestra crema. Sin embargo vamos a utilizar un poquito más. Y una vez que ya tenemos nuestra pieza con que vamos a trabajar, entonces la cortamos por la mitad. Quiero mostrarles, siempre ella va a estar sucia de arena. Siempre. Por eso tenemos que tener especial cuidado y ir y meterla en agua fría y lavarla bien, separar los layers o las hojitas para que quede limpia. Bueno, entonces quería aprovechar este instante para decirles que en mi video del arroz con pollo todas me preguntaban, Verónica, ¿qué es el ajo porro? Este es el ajo porro. Este es el puerro. Este es el link. Así que si no has visto este video, te invito a que vayas aquí al link de arroz con pollo y lo disfrutes. Ahora vamos a presentarte nuestro... Necesitamos papas peladas y cortadas. Aquí ya las tengo listas y en agua limpia. Las corté en cuadritos medianos. Necesitaremos cebolla, necesitaremos tocineta o panceta, de acuerdo a tu preferencia. Ajo, tomillo. Y aquí está nuestro puerro o ajo porro ya cortado y listo. Ahora vamos a cocinar. Bueno amigos, aquí ya estamos listos para empezar a hacer nuestra deliciosa crema de puerro. Lo primero que tenemos que hacer es precalentar nuestra olla donde vamos a cocinar nuestra crema. Fuego medio. Esperamos un minuto que se caliente. Y el primer ingrediente que vamos a utilizar es nuestra tocineta. No vamos a echarle aceite, ni mantequilla, ni nada aún, porque ella va a botar su propia grasa. Lo que necesitamos es que ella se nos dore un poco. Tenemos que esperar como unos 5 minutos y luego la vamos a retirar para utilizarla en nuestro final. Les quiero recordar que cada vez que vayamos a cocinar alguna deliciosa receta, lo primero que les aconsejo es que tengamos todos nuestros ingredientes a la mano, cortados y ya listos, para que se nos haga más fácil hacer cualquier receta que queramos hacer. Esto huele deliciosísimo. A mí me fascina la tocineta. Esto le va a dar un extra sabor a nuestra crema. Claro que los que no comen nada de carnes ni tantas grasas lo pueden quitar. Y lo pueden hacer solamente colocando un poquito de mantequilla, colocando el aceite y siguen con el siguiente ingrediente que es la cebolla, el ajo y así sucesivamente. Ya casi se está listo nuestra tocineta. Esto es muy rápido. Miren cómo ha botado de aceite ya. Ella suelta su propia grasa. Y no vayan a botar esta grasa porque con esta grasa es que vamos a seguir sufriendo nuestros siguientes ingredientes. Voy a apagar para retirar mi tocineta que ya está lista. Y en esta misma grasa que soltó la tocineta, ahora voy a agregar mi cebolla. Y el ajo. Revolvemos y voy a volver a prender mi fogón, pero en un fuego más bajo. Y en este punto voy a echarle dos cucharadas de mantequilla. Aquí tengo una. Y dos. Vamos a esperar que se derrita. Y esperamos también que nuestra cebolla y el ajo se cristalicen y se comparten en el sabor. Una vez que mi mantequilla ya se haya derretido, entonces voy a proceder a poner todo el puerro o el ajo porro. Recuerden que se llama ajo porro porque viene de la familia de la cebolla y del ajo. Esto es un bulbo. Miren, aquí ya está cristalizada la cebolla. Ahora es tiempo de poner nuestro puerro. Y también voy a agregar el tomillo. Revolvemos y esperamos como unos tres minuticos para que se adhieran todos los sabores de la cebolla, el ajo, el tomillo. Y todo quede bien combinado. Miren que colores tan divinos. Y si ustedes estuviesen aquí pudieran sentir los aromas tan deliciosos que suelta el tomillo, que suelta el ajo, que suelta la cebolla. Bueno amigos, y cuando vemos, miren que divino ya quedó esto. Pasaron unos tres minutos. Ahora vamos a agregar nuestras papas. Revolvemos y es tiempo de echarle la sal, de echarle la pimienta. Recuerden que después de que ya esté hirviendo nuestra crema, antes de finalizarla, tenemos que volverla a probar para ver qué nos hace falta. Si nos hace falta un poquito de sal, si nos hace un poquito falta de pimienta. Una vez que ya echamos eso, ahora sí vamos a echarle nuestro líquido. No se preocupen si no tienen estos líquidos, estos, los caldos preparados. Pueden utilizar agua regular. Yo en el día de hoy voy a utilizar este que tengo aquí, que es un caldo de pollo. Pero si tuviese un caldo de carne, también lo pudiese utilizar. O un caldo de vegetales, también lo pudiera utilizar y sería delicioso. En otros videos yo me voy a encargar de enseñarles cómo hacer los caldos para que nosotros los tengamos para nuestras preparaciones. Ok, una vez colocado el líquido, lo vamos a tapar y vamos a esperar como unos 15-20 minutos hasta que nuestra papa ya esté blanda. Para seguir a nuestro siguiente paso. Mientras esto está listo, voy a aprovechar para invitarlos a que vayan a nuestras redes sociales. Se suscriban y este es el tiempo ideal. Mientras esperamos que la sopa esté, vayan, suscríbanse, denle like, manito arriba. Y también activen las campanitas para que cada vez que tengamos un nuevo video sean ustedes los primeros en disfrutarlos. Bueno amigos, ya pasaron 20 minutos. Ya la papa está cocinada, suavecita. Que si la toco ya ella se desvanece totalmente. Este es el momento en que voy a utilizar, a echarle la crema de leche, heavy cream o si no tienes crema de leche, también puedes echarle leche si es tu preferencia. Si no te gusta la leche en la crema, lo puedes obviar, no hay ningún problema. La agregamos, revolvemos. Y apagamos. Este es el momento en que vamos a utilizar un ham blender o una batidora de manos. Si no tienes esto, no te preocupes, también puedes hacerlo en tu licuadora. Solo que tienes que tener en cuenta que tienes que esperar que se enfríe para que lo puedas poner en tu licuadora. Para que no vayas a tener ningún accidente que se vaya a explotar o algo y te vayas a lastimar. Entonces, empecemos. En este proceso nos podemos demorar como 5 minutos. Ahora, eso también depende si a ti te gusta que quede un poquito con grumitos o si te gusta que quede bien lisa. Es de acuerdo a tu preferencia. Vieron que es divertido. Lo único que les pido es que tengan mucho cuidado porque en verdad eso está muy caliente y hay que tener especial cuidado y atención. Es de acuerdo a tu ejercicio. Aquí ya vamos viendo que nuestra crema ya está espesando. Bueno amigos, y aquí está nuestra crema de puerro lisa, deliciosa. Vamos a servirla. Miren la textura, miren que suavidad, miren el olor es increíble. Les voy a servir y ahí tengo unos toppings para decorar. Podemos utilizar un poquito de queso parmesano si te gusta y se lo ponemos arriba. ¿Te acuerdas de la tocineta que ya teníamos crispy? Bueno, también vamos a echar un poquito. Y cogí cebollín, cebolla larga, primer mano de los puerros. La parte de arriba la piqué un poquito y ahora se lo vamos a poner solo para decoración. Y aquí tenemos unos pancitos tostados y ya podemos disfrutar de nuestra deliciosa crema de puerros. Y recuerda que si te gustó esta receta del día de hoy, vayas a nuestro canal en YouTube y te suscribas. Y si no lo has hecho, este es el momento preciso para que lo hagas. Recuerda que tu apoyo es importante para nosotros. Agradecemos cada comentario que has hecho en nuestras redes. Gracias por todo el apoyo, bendiciones. Y recuerda que el principal ingrediente es el amor.